muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de class of clans a un nuevo vídeo de class os voy a enseñar una cosa muy curiosa apenas hace dos horas dos horas y media que compré el pase de temporada que desbloquee el pase de oro el pase de temporada siguen quedando 30 días y 13 horas aunque este vídeo lo suba un día después está grabado con tres horas de diferencia con el vídeo del pase de temporada nuevo y el centinela fiestero que en verdad es el warden rock lo que no sé por qué en castellano en vez de poner rockero a un puesto fiestero pero bueno queda mejor rockero y de hecho la pinta y demás pero la han dejado un fiestero porque es más universal el castellano vamos a dejarlo ahí cosas que os quería enseñar para que veáis a lo que me refiero cuando cuando digo que es muy sencillo farmear en esta liga ya llevo 3 millones de oro 3 millones 200.000 y 22.000 delixir o sea 22.000 delixir oscuro y 3.000 delixir normal apenas llevo dos horas y pico con el pase he hecho cinco ataques de hecho fijaros este hace ya 17 horas este ya no cuenta hace dos horas y 21 minutos dos horas una hora y 25 minutos media hora y hace tres minutos que hecho el último estos ataques 500 y 750 656 y 684 632 617 680 y 655 es muy fácil atacar con dragones tanto si llevas 11 dragones normales y 2 eléctricos que eso me lo puse así para completar el evento de los dragones eléctricos que me pedía mínimo atacar con 2 o ganar con 2 y se completa súper rápido o en vez de 22 dragones eléctricos llevas directamente 14 dragones normales se farmea más o menos lo mismo diferencias entre un ejército y otro el de los 12 dragones eléctricos creo que vale 15.000 delixir más que el de los 14 dragones normales ventajas de uno y de otro este es muy sencillo muy manejable puedes tirar un dragón donde quieras llevas más dragones de hecho es tres dragones normales ocupan lo mismo que dos eléctricos realmente serían nueve dragones eléctricos o 14 normales nueve eléctricos más dos globos porque se nos quedan 10 casillas libres cosas que os quería enseñar pues enseñaros que los ataques de farming son súper sencillos lo único que hay es que gastar tiempo en elegir una buena aldea una aldea que nos interese en realidad como por ejemplo vamos a poner yo que sé cualquier repetición si es que da igual está que hemos sacado dos estrellas y vamos con estos dragones aquí sí que ha habido una cosa curiosa fijaros en esta aldea la cosa curiosa ha sido que el ayuntamiento está bastante arriba y que aquí tiene todos los recolectores juntos en las dos esquinas excepto uno de oro que hay aquí suelto uno de elixir que hay aquí abajo lo demás lo tiene todo junto se me ha ocurrido la brillante idea de tirar los dos dragones eléctricos uno en cada esquina porque cuando tienen el rayo digamos que hacen daño en fila a todo lo que tiene alrededor y mirar lo que ha pasado aquí sin pociones ni nada este primer rayo se ha cargado prácticamente los recolectores del exil de este lado igual que el primer rayo de este dragón se ha cargado casi todos los recolectores del exil de ese lado los segundos rayos ya se han ido a por los recolectores de oro fijaros en esta esquina aquí la vida de los recolectores cómo queda cuando el rayo cuando el dragón tira el rayo este dragón ya está yéndose a por la torre de bombardero el depósito de oro y el cuartel este creo que llega a tumbar el tesla el torre infernal me parece que la llega a tumbar este está bastante más bajo de vida este cae ya y aún cayendo casi revienta el depósito de oro pero fijaros este la vida que tiene el dragón cuando la torre lo pilla casi a tope la torre fuera sigue atacando aunque ya el mago le va a vencer focus y no va a durar mucho y ya he empezado con los dragones normales a farmear los tres depósitos que quedaban que más he hecho pues he dicho voy a tirarlos todos aquí arriba porque el ayuntamiento está bastante cerca las porciones no las he utilizado todavía entonces vamos a empezar a congelar y vamos a empezar a meter de furia porque porque voy con 10 dragones ahí arriba prácticamente hombre muy mal se me tendría que dar para no reventar el ayuntamiento pero es que hemos reventado el ayuntamiento hemos reventado las defensas aéreas he reventado los teslas la ballesta y encima con la arquera he intentado digo intentado porque no me ha salido bien farmear creo que ha sido el depósito de elixir de abajo ya he hecho cinco ataques y aquí en este creo que me he ido al depósito de elixir de abajo pero nada más la voy a tirar en breve me suena que le he tirado aquí abajo que para farmearme esos cuarteles el campamento efectivamente he tirado la habilidad muy pronto no me esperado a que bajara la reina de vida cuando la ballesta le ha hecho focus me he puesto nerviosa sí sí nerviosa porque soy la reina de la guía ahí está la reina ha caído muy rápido los nervios de grabar en los ataques es lo que pasa que no te concentras tanto como cuando estás jugando y sólo te concentras en el juego de todas maneras fijaros a lo que me refiero hemos dejado nada de botín y nos hemos llevado mucho botín todo el elixir oscuro 10 copas que aquí en esta liga pues también 656 mil 684 mil no es el ataque donde más he robado pero sí que es verdad que en todos los ataques estamos robando bastante cantidad de recursos y estamos ganando 400 500 628 527 500 mil 300 700 mil en todos los ataques robamos bastante porque porque es muy sencillo y elixir oscuro se roba un montón de hecho es lo que os digo en apenas tres horas que lleva el pase en quien lo haya visto el último vídeo veríais que acabé con con cuatro millones y algo de oro recuerdo más o menos unos cuatro millones y algo aparte ha conseguido el bonus de estelar que ya no está por cuatro ya ha terminado el por cuatro cuando acabó el evento pasado y empezó el pase de temporada nuevo terminó lo del por cuatro entonces nos dan 700 mil en vez de los dos millones 800 mil que me estaban dando que de momento no voy a sacar porque no nos es no nos es necesario aquí que tenemos aquí tenemos la aldea del taller de constructor me queda un ataque por hacer para para ganar el premium en la recompensa del tercer ataque que siempre es un poco más alta tengo disponible de momento al maestro constructor no quiero gastar el oro hasta que tenga suficiente para mejorar este tesla lo que pasa que si tengo suficiente capacidad y elixir también tengo la misma capacidad entonces me imagino que también nos llega para los cañones después de la mejora del cañón y del tesla me tocará mejorar los depósitos para aumentar la capacidad aparte me interesa porque en este pase de temporada sabemos ya lo dicho antes que teníamos runas para las dos aldeas aquí nos han metido runas para la aldea de base del constructor que es esa y esa y las tres runas de la aldea principal o sea que nos interesa subir los depósitos al máximo en esta ya los tengo al máximo así que no tengo ningún problema lo dicho aquí tenemos el maestro constructor libre y se va a venir a la aldea principal porque nos va a mejorar uno de los cañones si tuviese ya el 20% de descuento me costaría 6 millones 400 mil como no lo tengo me va a costar 8 millones perfeccionar uno de los cañones perdón cañón uno de los morteros el cañón ya lo tengo aquí con el mortero perfeccionado lo que vamos a tener es un mortero múltiple igual que el que tenemos en la aldea del taller del constructor cuál de ellos pues muy fácil tenemos 4 nos da igual como este está un pelín más subido que es nivel 9 en vez de nivel 8 pues vamos a perfeccionar este necesitas el constructor maestro lo sé convierte este mortero en un mortero múltiple que causa un mayor daño y de área y explosiones tarda 14 días ojito o sea durante 14 días no podemos utilizar al maestro constructor en la otra aldea pero de hecho le vamos a dar fijaros que aquí seguimos teniendo un constructor libre para darle caña al al muro y aquí se nos ha venido el maestro constructor no 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 quiero ser información vale aquí tenemos al maestro constructor perfeccionando nos el mortero porque lo he utilizado cuando ya tengo casi 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 que utilizarlo en la otra aldea o es muy sencillo porque aquí tenemos a 660 el libro de construcción que nos quita el tiempo de espera de cualquier construcción lo voy a gastar ahí precisamente en el mortero múltiple que me está haciendo el maestro para que el maestro vuelva a la aldea pronto y no tardaré mucho en conseguirlo porque este logro de consigue seis millones doscientos cincuenta mil ya tengo la mitad y llevamos dos horas y media voy a decir tres horas de pase en tres horas he hecho ya la mitad del logro de y son 200 puntos este se hace solo este solamente ya recogiendo el oro de nuestros campamentos se hace solo este enfrentamiento estelar reúne 30 estrellas en enfrentamientos enfrentamientos son los ataques de la aldea del constructor ya tengo 5 haciendo ataques se saca bastante rápido este logro son otros 80 puntos consigue 15 estrellas este tarda un poco más porque nos tenemos que poner en el clan hacer guerra y el de destruye 50 cañones también es muy sencillo o sea puntos fáciles aparte de los 60 que nos dan aquí al día puntos fáciles tenemos 200 y 200 que son 400 más 80 480 más 60 que son 540 más los 60 de mañana que son 600 como muy tarde en dos días como muy tarde en dos días tengo esos 660 puntos y tengo libre otra vez al maestro constructor en dos días me da tiempo de sobra a conseguir el oro necesario para el megatorre tesla y el elixir no me preocupa porque para investigar una tropa no nos hace falta el maestro constructor así que está todo calculado eso es lo que os quería enseñar que iba a poner a mejorar el maestro constructor aún así tengo 5 millones de elixir y 180 mil de elixir oscuro que no sé en qué me voy a gastar porque no me quedan libros y para acelerar nada y ahora mismo tengo 13 días el lava el sabueso de lava mejorando hasta dentro de cinco días no mejora el castillo de clan o sea que ese constructor me va a tardar un poquitín 13 días el del tesla lo que vamos a hacer es invertir en muro son 5 millones tenemos 5.064 mil tengo los dos ejércitos el de ahora y el de la cola preparados con todos los hechizos con máquinas perfecto las máquinas de todas maneras se compran con oro así que vamos a poner el bloque que nos faltaba para completar el primer círculo y listo ya tenemos el primer círculo hecho me quedan tres más y empezamos a tirar las líneas laterales para rodear toda la aldea con nuestro muro de nivel 13 y mientras seguimos mejorando como estoy subiendo las defensas las estoy subiendo sobre todo primero las del interior los teslas las torres infierno y las ballestas luego empezaré también con las torres de los magos lo demás lo tengo ya todo subido y después de las torres de los magos de aquí dentro que sólo tengo 2 3 4 4 torres después de las torres de los magos y de esta torre de arqueras empezaré por fuera las defensas aéreas también las voy subiendo sobre la marcha hasta las tengo ya nivel 9 y al 10 será el máximo que son 14 días y 10 millones de momento con el 20% serán menos días y serán 8 millones y poco más así es como va la aldea quería enseñaros este vídeo para que veáis que rápido se farmea y cuánta cantidad se farmea simplemente atacando con dragones sabiendo atacar las aldeas oportunas pasa lo mismo que con la otra aldea hay que atacar las aldeas que nos interesen como granja para sacar recursos el tema de competir en ligas tener en cuenta una cosa si vamos a mejorar una aldea al máximo para tener un buen nivel y para tener una aldea competitiva tenemos que ir a por a por farming a por granje a por granjas a por recursos si lo que queremos es subir de liga antes necesitamos una aldea preparada una vez tengamos una aldea preparada de nivel alto con defensas altas subir el diga es muy sencillo porque vamos a tener ventaja sobre los jugadores que no suben las aldeas como corresponde y al final yo los vídeos que estoy haciendo son para que la gente se divierta no son vídeos ni para competir en profesional ni para buscar ningún equipo de esports ni para hacer nada que la gente normal no hace mis vídeos son para que la gente normal que juega el juego en su casa en los ratos libres o a tiempos muertos del trabajo etcétera se lo pase bien se divierta no se frustre no se frustre 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 jolín me estoy frustrando yo ahora por decirlo mal no se frustre la gente la gente que las cosas las haga bien que que el juego sea divertido que ataque y vea que tiene recursos y que tiene dinero para mejorar las cosas sino conforme va avanzando el juego se hace un pelín pesado porque porque las mejoras de cada vez son más largas antiguamente era mucho más pesado yo incluso dejé la aldea antiguamente era mucho más pesado que ahora no existían los libros no existían los martillos no existía ninguna de las ayudas que hay ahora para subir los edificios antes no existían los pases de temporada no existían los tanto porción de descuento las bonificaciones de los pases que mucha gente también si no compra pase no tiene esas bonificaciones pero si tiene acceso a los libros a los martillos de las guerras de clanes de las ligas o sea todas esas ayudas antes no estaban antes quien subía a las aldeas era puro y duro farmeo y a esperar días a que te subiera todo o comprar las gemas y vas adelantando no existían las pociones no se podía mejorar aumentar durante una hora por diez en los constructores en los cuarteles todo esto no existía ahora es mucho más fácil es mucho más sencillo mi guía son para eso para que la gente se lo pase bien sepa cómo subir una aldea tenga trucos o consejos de cómo atacar y qué aldeas atacar y que al final nos divirtamos todos porque esto es un gran juego es el séptimo aniversario cumple siete años y sigue dando guerra y nunca mejor dicho sigue dando guerra porque supercel aquí lo acertó bastante ojo que con los juegos que saco después también pero este en concreto es el que le dio el salto a supercel muchísima más que el boom beach muchísimas gracias a todos por estar aquí por ver un vídeo más dejar un buen like recordar que los vídeos se pueden compartir desde el botón de compartir en youtube justo debajo del vídeo los podéis enviar por whatsapp a los amigos y comentarles que se suscriban para entrar en el sorteo de la aldea de la guía de la otra aldea que estoy subiendo y muy atentos a los próximos vídeos de la guía porque se avecinan cosas chulas espero que os haya gustado el vídeo espero que os ayude a los que estéis en niveles altos a farmear con dragones es muy sencillo a partir de ayuntamiento 8 prácticamente hasta el 12 es muy sencillo farmear con dragones hasta ayuntamiento 10 es muy sencillo farmear con gigantes y con arqueras al final farmear es muy sencillo cada uno tiene una manera de farmear cada uno tiene una estrategia de ataque para farming y a cada uno le va bien un ejército a mil de los dragones por ejemplo ahora me ha dado por aquí es muy rápido es bastante sencillo y ya habéis visto cómo me va no pierdo prácticamente ninguna a ningún ataque lo dicho espero que os haya gustado el vídeo no me enrollo más que si no se hace muy largo y nos vemos en el siguiente muchas gracias y un saludo chao chao